Música Y a la lima y al limón te vas a quedar soltera Perdón, es que me han pilado, me han pilado haciéndome un poco sesión de belleza He puesto una mascarilla, me he hecho la toga, si se están riendo son muy malas personas Y estoy aquí, y estoy aguantando, va a llamar Pablo Iglesias, se ve que le ha cogido gusto de la semana pasada Un rollo, si, si, claro, 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 le importa a un pepinolo que le pueda irse a decir Mira que le he dicho, nene, me pilas con la mascarilla, me pilas limándome las uñas, me pilas haciéndome la mise en place ¡Nada! ¡Él a lo suyo! Perdón, eh, dispensen porque, sí, 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 claro Sí, 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 no sé ni de lo que me está hablando Sí, hombre, claro, claro, se aburre, como que a los mítines no le va la gente Pues claro, el tío tiene ganas de hablar, es que es una cosa Sí, oye Pablo, yo ya si eso, yo te tendría que dejar Porque ahora me he hecho una mascarilla y tengo una preparación con aguacate No, no, no es para la piel, es que esta noche hago guacamole Este es el asunto Bueno, pues ya por ir concluyendo Dijéramos, o sea, que a ti te preocupa lo que puedes hacer con Jaume Rouras A nivel televisivo Porque tienes claro que, vamos, te van a dar una pata charlot en Le Tracieux de Le Pompier Que se va a oír hasta en Cincinnati Y bueno, me pide ideas Dame ideas de programas, dame ideas de programas A mí Sí Es que con la toalla en medio de la oreja te oigo mal, ¿eh? Coño, no te digo, me estoy haciendo la toga Y me estoy haciendo aquí una mascarilla hidratante de esas que Hombre, ¿por qué yo soy metrosexual? Claro que sí Soy un señor sexual que va en metro, o sea, esto es lo que Bueno, vamos a ver Vamos a ver ¿Tienes papel y lápiz? Bueno, primero, ¿sabes escribir? Vale Pues si tienes papel y lápiz, apunta Perdonen, ¿eh? Dispensen, pero al final llega un momento que A ver Ideas ¿Qué ideas le puedo dar yo a este hombre? Hay que coger esto Mmm... Yo voy aprovechando, me voy aquí Sí Mira, vamos a ver A mí se me ocurre Se me ocurre Un concurso Concurso Digo Sí, que se llamaría Vamos a ver un nombre así bonito ¿Quiere usted ser millonario? ¿Qué te parece? Es un nombre impactante Entonces se trata de que los participantes Se hagan de Podemos Sí Se hagan líderes de Podemos Exacto Se casen entre ellos Ahí el asunto Se compren una casa muy bonita Y al cabo de nada Ya tengan un millón y pico de patrimonio de euros ¿Qué te parece? Flojo Joder, macho Si empezamos así No, no A ver Otro Otro Cita ciegas Cita ciegas Eso está muy bien First dates First dates Primeras citas Como cita ciegas ya First dates Sí Entonces tú vas Eres el protagonista Tú vas y entonces de repente te encuentras, pues con quien sea, pues no sé, con Santiago Abascal, Pablo, Pablo, le ha dado un parraque, Pablo, bueno, no, que quien dice Santiago Abascal ha dicho Santiago por decir a alguien, pero te puedes encontrar, pues qué te diré yo, con Íñigo Errejón, otra vez, se oye, está echando espumarajos por la, bueno, es igual, te encuentras alguna amiga, a que eso tendría que ser para refrescarse en el lavabo, bueno, no sé, yo creo que es mejor en un restaurante, ¿no?, pero, bueno, es igual, tú apúntate, esta quesa está muy bien, cita a ciegas, vamos, esto tiene un éxito, luego, una que, en fin, esta no me vas a poder decir que no, claro, él quiere hacer programas con rouras, que de dentitos, porque como no tiene verdad rouras, pobrecito mío, que va descalzo, ¿verdad?, pues, mira, esto es brutal y además da de sí para hacer muchos programas derivados de este, la isla comunista de los supervivientes, vamos a ver, Andrés, mira, Putin tiene muchos gulags que el hombre ahora no le puede dar salida, pues, cogemos uno de ellos, lo convertimos en una especie de lugar de experiencias, que llaman ahora, metemos a todos los disidentes de Podemos y tal, ahí, y el que pueda que salga vivo, y no te gusta, ah, porque ha de salir alguien vivo y tampoco, no, claro, bueno, puede no salir nadie también, esto es otra posibilidad, no, las reglas las hacemos nosotros, bueno, porque lo de Operación Triunfo, después de ver el batacazo que te vas a pegar, eso, no, eso ya lo dejamos estar, claro, 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 pues me saben muy mal, oye, oye, y un masterchef, cocinando ahí, pero que te cocine alguien pagado por el Estado, ¿eh?, ¿qué te parece? como la niñera, esta que ahora la justicia pregunta y dice, ¡eh!, ¡ay!, ¡bu, bu!, ¿qué?, no te ha hecho gracia, es una cosa, y él no te rías que es peor, aquel concurso que había antes, tú hablando y diciendo, porque compañeras, compañeros, la justicia, el proletariado, y todos los obreros de Vallecas y de Carabanchel que están en el paro, y que después de el ERTE se han ido a la calle, y aguantándose la risa, bueno, la risa o lo que se tengan que aguantar, claro, porque, en fin, peligroso, no tendría audiencia, bueno, no tendría audiencia, pero, en fin, atención médica sí que tendría, bueno, es igual, oye, mira, tú repásatelo esto, ¿eh?, con el Jaume Rouras, Jaime Robles, se llamaba, pero ahora está catalanizado, tú tendrías que llamarte Pau Esglesias, Pau Esglesias también, porque el rollo de TV3, como un TV3 le va pagando a este hombre todo lo que quiere, sí, 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 todo muy bonito, ¿eh?, todo contra la monarquía, todo a favor del procés, hostia, tío, ya lo tengo, en vez de la casa de los Martínez, un clásico de televisión española, la casa de los Puigdemont, que vas allí a bater luz, te pones con el Puigdemont, le dais una llave a todo el mundo que venga, un carnetico de ese que habéis hecho, que no sirve para nada, vais recibiendo gente, yo, pues mira, el Val Tonic, el Tonic Comin, pues no sé, la Rahola, que ya aseguro, y ya está, y mucho coste, claro, tú no estás acostumbrado a poner dinero en las cosas. Bueno, pues chico, no sé, ya me dirás, aunque yo, en fin, no creo que te pueda dar más ideas, y perdona, porque es que se me está secando la mascarilla, ¿sabes?, sí, sí, da muchos recuerdos a Irene, ¡ay, sí!, es súper mea fuerte, tío, ¡ah!, es divina la muerte, sí, ahora, hasta luego, hasta luego. Hombre, quieren las ideas gratis, estos dos comunistas siempre piden, 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 piden más, parece que les haya hecho la vacuna un fraile, aunque, si ustedes me lo permiten, yo a Pablo Iglesias le daría un consejo, un consejo, el mejor programa que podría hacer este hombre en la televisión sería, oración, despedida y cierre. Ponle peguitas.